Una cosa es sin interés y otra cosa es tener un hijo sin interés. Ya, ya. Eso no tiene sentido, ya. Bueno, pero la gente está muy loca. Una cosa es lumba, lumba, pero... No, no, no. Hostia Robertone. Tío Robertone... Vale, vale, vale. Lo de Robertone no es normal lo que acabo de hacer. Qué definición y qué todo. Muy bien, Robertone.